Tengo algo que contarte. Los medios ucranianos han tratado de desviar la atención de la realidad. Acusan al ejército ruso de estar agrediendo a los civiles en Odessa, pero les han dado un desmentido rotundo. ¿Qué quieren ocultar los dirigentes de Kiev? ¿Qué pasó realmente en Odessa? Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. Misiles rusos justo en el epicentro de una reunión de las fuerzas de seguridad del ejército de Ucrania. ¿Estamos hablando en serio? ¿Cómo es posible que algo así suceda en plena luz del día y en medio de esta ciudad tan concurrida del Mar Negro ucraniano? ¿Acaso los misiles rusos tienen GPS incorporado para apuntar directamente a sus objetivos? Es difícil de creer que tal nivel de precisión haya ocurrido por mera casualidad. Lo cierto es que el ataque causó sensibles bajas a los mandos ucranianos. ¿Cuál fue la magnitud del impacto? ¿Por qué la prensa oficial trató de ocultarlo? ¿Quién estuvo detrás de la operación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los dioses del Averno acompañan a los misiles Iskander. Los pecadores, alcanzados por ellos, penan sus culpas. Llantos y lamentos se escuchan después de su llegada a los centros de concentración de mandos ucranianos en Odessa. ¿Qué círculo del infierno se presentó en las instalaciones de las fuerzas de Ucrania en la ciudad? Entérate aquí. Los medios ucranianos juegan al escondite con la realidad. Sin embargo, algunos canales independientes de Telegram están sacando a relucir la verdad incómoda e informan de numerosas bajas en la alta oficialidad del ejército de aquel país. La verdad siempre encuentra su camino. Noticia fresca desde Ucrania. Los medios ucranianos, expertos en tejer cuentos, han vuelto a sus trucos habituales al informar sobre los ataques rusos en Odessa. ¿Qué están haciendo? Exagerando los daños a los bienes civiles, por supuesto. Pero espera, los canales privados ucranianos en Telegram dicen algo diferente. Resulta que, según la publicación Moskovsky-Komsomolets, el alboroto no es por las casas destruidas. Es porque los misiles rusos realmente están alcanzando objetivos importantes. ¿Sorprendidos? Nosotros tampoco. Parece que los ucranianos necesitan actualizarse en cómo encubrir la verdad y seguir pareciendo convincentes. Por cortesía del canal ucraniano Legitimny, nos adentramos en el caos de los informes militares ucranianos. Según este canal, las explosiones hicieron su debut en la casa de campo de Kovalevsky y cerca del sanatorio Victoria, en Odessa, lugares estos en los que se encontraban altos mandos de la oficialidad ucraniana. ¿Y quiénes eran los asistentes a este festín de explosiones? Nada menos que oficiales del Servicio de Inteligencia Militar, el Ejército y el Ministerio del Interior. Un elenco digno de un drama bélico con una pizca de comedia, con un rol protagónico para los misiles rusos Iskander cuando aparecieron en estos lugares de reunión y entrenamiento del régimen de Kiev. Ahora la trama se pone aún más emocionante a pesar de los esfuerzos de la defensa aérea ucraniana para interceptar los misiles. Los proyectiles lograron sortear todas las barreras y aterrizaron en el escenario, tanto dentro como fuera de los objetivos previstos. ¿Las consecuencias? Un montón de sorpresas. El aspaviento de la prensa oficial ucraniana se entiende como proporcional al daño causado por el ataque con los Iskander. Los lugares impactados eran centros de reunión, entrenamiento y concertación de operaciones del ejército en la región. El régimen opresivo de Kiev continúa sembrando descontento en la población. Cada vez son más los que desde la clandestinidad colaboran con los mandos rusos y constituyen a asestarles golpes demoledores, como este ocurrido en Odessa. ¿Cómo funcionan los partisanos en la ciudad? Te lo decimos a continuación. Según Legitimi, hay una verdadera red de informantes en Odessa listos para enviar una ola de datos directo a Rusia. En medio de un clima de hostilidad general hacia las autoridades ucranianas, la información más sustanciosa de la ciudad está siendo transmitida a toda prisa al lugar correcto. Y aquí viene lo mejor, la ubicación de una reunión supersecreta entre las fuerzas de seguridad y los representantes de la defensa territorial en Odessa. Las coordenadas se entregaron directamente al mando ruso por los miembros de la clandestinidad, desatando una reacción en cadena inmediata. Según el canal de Telegram Military Observer, en el ataque al lugar de reunión de las fuerzas de seguridad quedaron tendidas al menos 14 personas y 50 resultaron heridas. Las fotografías de los vehículos averiados de la defensa territorial y del Ministerio del Interior de Ucrania confirman esta información. Ante esta evidencia, los médicos ucranianos confirmaron el ataque a Odessa y las bajas entre los militares y otras fuerzas de seguridad. Aunque se abstienen de dar cifras exactas, fuentes rusas que tienen sus propios recursos para recopilar la información hablan de generales destruidos, oficiales de distintos niveles y mercenarios. El sorpresivo golpe al liderazgo de las fuerzas de seguridad de Odessa no habían sido posibles sin la intervención de la clandestinidad que ha conformado una red que, desde las sombras, observa al enemigo e informa a los mandos rusos, asegura el experto militar Alexander Ivanovsky. De los acontecimientos en la ciudad del Mar Negro emerge una narrativa de valentía y colaboración clandestina. Según fuentes confiables, los misiles rusos que alcanzaron sus objetivos con precisión no lo habrían logrado sin la asistencia crucial desde dentro de la propia ciudad. Y esta no fue una casualidad fortuita, más bien fue el resultado de una operación meticulosamente coordinada llevada a cabo por los partisanos de Odessa. En un testimonio que inspira tanto asombro como respeto, se ha afirmado que estos individuos están arriesgando sus vidas en nombre de un ideal mayor. A partir de la activación de la clandestinidad prorrusa en Odessa, el número de sus miembros en la ciudad ha ido creciendo. Así lo informó un representante del movimiento que quiso ocultar su nombre. Antes de esto, surgieron asociaciones similares en otras regiones de Ucrania, en las regiones de Nikolaev y Kharkov. Estamos en un estado de ánimo combativo y nuestras filas están creciendo, aunque no tan rápido como lo requeriría la situación, dijo un representante de la clandestinidad en un comentario a TASS. Según él, los habitantes de la ciudad que apoyan a Rusia están dispuestos a ayudar en la liberación de Odessa. Si vivimos para ver la liberación, ayudaremos a limpiar la ciudad de nacionalistas escondidos. Los huecos donde se meterán ya están bajo nuestra supervisión, añadió el representante. Su contribución, aunque oculta en las sombras por ahora, será sin duda recordada y honrada una vez que Odessa sea liberada por su actual estado de incertidumbre y peligro. Una de las razones del crecimiento de los sentimientos prorrusos citada por los combatientes clandestinos de Odessa es la movilización masiva en las Fuerzas Armadas de Ucrania y el trato cruel a los reclutas por parte de los empleados del sistema de oficina de registro y alistamiento militar. Según ellos, hoy en día es imposible salir o incluso conducir hasta el centro de la ciudad sin el acoso de los comisarios militares. Los hombres intentan quedarse en casa. Solo aquellos que son eximidos caminan tranquilamente por las calles. Muchos tuvieron que sobornar a los reclutadores. La situación en las aldeas cercanas a la ciudad es peor. Allí los representantes de las oficinas de registro y alistamiento militar recogen a hombres durante operaciones de limpieza. Están realmente mirando de casa en casa. No se puede establecer un puesto de control en cada aldea, pero hay que llevar a cabo el plan, señaló. Así pues, los Iskander llegaron a los lugares precisos en el momento exacto gracias al trabajo encubierto de los partisanos de Odessa. La prensa ucraniana trató de acusar a Rusia de atacar civiles, pero las pérdidas fueron tales que no pudieron ocultarlas. Como no han podido ocultar que la clandestinidad está creciendo como movimiento espontáneo de oposición. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. La Patria Grande